caballero es que ya yo no sé qué voy a inventar para complacer a mi mujer de verdad mi vida con quien tú hablas solo solo si ya estás así bueno estoy así no me tienes así habla alto que estoy felicísimo de estar contigo mi vida yo sé que eso no fue lo que tú dijiste lo que tú estás pensando es de que estás harto y que yo tengo la culpa y tú me lees los pensamientos a mí yo te leo los ojos no puede ser que sepan lo que yo estoy pensando si lo sé y mucho más me estaré volviendo loco loca estaba yo cuando me casé contigo que hago ahora dios mío como la hago feliz facilita llévame michael meti lo tuyo no tiene arreglo cuidadito oye y por dios eso lo pudo haber dicho otra persona sí pero no con tu voz bueno ok vamos para michael meti esta gracia me va a salir carísima para nada papi si hay planes de financiamiento y todo bueno dale vamos para allá no dale mi amor dale que ya está todo arreglado sí 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 pero siéntate ahí espérame ahí tranquilo aquí sí ahí y no mires a nadie 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 yo gustaba rica no no me quedo aquí solo yo mismo me vigilo y y y y y y y y y Gracias.